Hola mis hermositas, ¿cómo están? A ver cómo ven. Esto estoy grabando con la cámara. Con la cámara. Pero la tengo atorada con unas cobijas. Este, voy a comer ahorita y dije, les voy a vloggear un poquitín. Ay, déjenme hacerme más para acá. No sé cómo se ve, ¿ok? Ok. Yo comiendo sopita de arroz, pollo con arroz. Dos tostadas que me voy a comer. Estas, una y media se puede decir, ¿verdad? Una y media. Y dos pepinitos. Yeah, 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 yeah. A ver la tele. Pero, mmm. Dije, les voy a vloggear y le pausé a la tele. Mmm. Estoy viendo videos. Se ve muy blanco. Yo no lo sé mover. Yo no lo sé mover si le muevo. Mmm. La voy a regar. Mmm. Es pollito. Con espinacas. Papa. Y aparte, hice arroz. Mmm. Blanco. No se ve tan bien. Ah, qué no hermosas. O qué me dicen ustedes. No. Bueno. Bueno. No se ve tan bien. Mmm. Pero como muchas personas, es justa que yo coma. A muchas no. Muchos yo no. Ay, Ana. Es falta de educación, es de comer. Hablar con la boca es llena. obviamente yo lo sé pero si a ustedes les gusta, yo lo voy a hacer y estas papitas también buenas son papitas pequeñas no me cuento bravo, ¿es qué? me vas a un rato porque yo duro mucho comiendo yo no como rápido, yo soy muy lenta para comer entonces se puede hacer muy largo el video mucho limón y chilito y aceite no es hermoso, porque cuando compras los papitas, yo los compro en la alde, porque están en vez de envuelme me vamos a dedicar ya está, ya está, ya está y me haré bien dale dale lo hago con puros muslos porque a mi esposo no le gusta de otra parte del pollo a mi hijo las alas a mi esposo los muslos a mi esposo es muy delicado para el pollo ¿verdad? a mi esposo a mi esposo estas papitas no se que más que se las compran a las de una bolsa pequeña trae todas del mismo tamaño y verán que ricas están tienen un buen sabor estaba escuchando música también de esa romanticón acá para enamorados ahora voy a platicar mucho a ustedes les gusta ver mi comer a las que les gusta, a los que no les gusta este video obviamente no lo vean a los que les gusta pues ven me dicen del chicle pero la neta hermosa una vez compre chicles y les dije no se ponen de quedar no me gusta mascar mucho chicle muchas mis bellezas mis guapetones ustedes saben que yo mezclo pepino con pepino con todo, con todo, con todas las comidas me gustan pepino y arroz son lo mejor para mi a las que me fascina me fascina el arroz regalos de color chicle y chicle 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 Y el motivo por qué Estoy grabando con la cámara es porque no tengo No tiene carga mi teléfono No me puse a cargar Lo tengo cargando porque está a hablar Con mi hermana Esta noche se me olvidó ponerme a cargar Sí, sí, carga, pero no tiene mucho Dije, no, porque ahora me habla mi esposo Y luego yo quería hablar con mi hermana Y mejor lo puse a cargar Y a mí casi la carne no me gusta Me gustan más los huesos Y a veces yo le quito toda la carne Y le dejo poquita nomás a los huesos Porque no me gusta Y mi esposo se le encanta el muslo La papita, miren A ver, es que se mueve todo Nomás, pues como salga el video Si no, pues si no lo ven, no les gusta Y si no les gusta, pues ya Me estoy llenando Ay, no cuido a mi, no cuide a mi princess El labial es uno de mil dólares Está saliendo Entonces, pues ya está salendo tiene hasta carne este todavía no me gusta no estoy viendo videos de ustedes bueno de las que tienen canal obviamente me acabé las tostadas ya bueno las que me traje una y media ya me llene miren la carne no me gusta este tiene pepino también en el caldo pepino picado pepino grisado espinacas, papas, orégano, huel de laurel no más no me gustó no me gustó mucho el sabor estoy moviendo la mesa por hacerla así se mueven todos ustedes no compré el de las cejas estoy usando el ese que es más oscuro y no creo que me gusta se ven como no sé las cejas no me gusta y este sí se quita un poquito no me gusta pero no tengo el otro no tengo el otro está muy le gusta el mol porque lo ven una esposa a mí sola no me dejé es que no se le antoja el pepinito varias historias se le va a antojar el pepinito yo nomás tenía dos ya me había acabado la bolsita a veces agarro hasta dos bolsitas en cada bolsita trae seis pepinos me aflojó el moco porque le eché chile y aceite a chile le hacemos de aceite al pollo un r II un vida y un 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 Déjenme quitar el huesito a este chipazo de jane, porque la jane no la quiere, nomás este huesito. Ya me llené, pero quiero acabármelo todo, porque no con mi tortilla, que no quiero ya comer. Ya me estoy probando. Ya me grito. Ya me grito. Mmm. Ay, se me aflojó el moco. Ay, me aflojó el moco. Pero bueno, ya. Ya comí. Gracias por acompañarme, hermosas guapetones. A los que les gustó este video, espero lo disfruten. Mmm. Mmm. Pues, lo hice porque muchos, muchos me piden videos comiendo. Yo sé que muchos dicen que no está bien, que falta de educación, que chalala, chalala. Pero bueno, la mayoría me los pide. Entonces, pues, aquí está este que tenía mucho que no lo hacía. No sé cómo vaya a salir. No estoy grabando con mi celular. Pero bueno, ya les comenté. Espero les guste. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Les mando muchas bendiciones, muchas cosas positivas. Y ya saben, toda la buena vibra. Las quiero mucho. Y nos vemos en otro videíto. Ok. Así que, un besote a todas y a todos. Ok. Ok. Ok.